Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continúo con la carrera de Juan Ayuso y el equipo Teama en el Tour de France 2022. Estamos en medio de esta vuelta por etapas de Eurotour. Son cinco etapas, dos son de pavés. Una ya la disputamos y ahí veis un poco el resultado donde Mateo Trentin, pretendido por el equipo Teama, se llevó la victoria y Omar Fraile pudo estar en el grupo cabecero y no perdió tiempo. La siguiente etapa también es el de pavés y la última es una crono por equipos que tengo ganas de ver cómo va la cosa. No sé qué tal lo haré, probablemente sea un desastre, pero bueno, eso será más adelante. Espero llegar en el episodio de hoy a ello. A lo que sí voy a llegar va a ser a los agradecimientos. Voy a agradecer a la gente que dejó comentario en el episodio 10, a José Ángel, a Costa Prada, a Starcito, a Ángel González Martí, a Samuel Gaming 22, a Vasily Petpo, a Javier Caballero y a Guaraes, unos habituales, a Juan Ramón y también una habitual, a Norma Valderrama y a Adriel Ciclista. A Pedro Hacha, pues no, pero bueno, ya le he dicho el nombre, así que venga, también para ti. ¿Por qué no, no? Pues venga, pues todo, para adelante con todos. Bueno, pues nada, vamos a darle a continuar, ¿no? No hubo puertos en esta etapa que estoy dando yo ahí al RB y al LB, nada, dale caña, avancemos. Mateo Trentin está con el liderato de la carrera, segundo Demar, tercero Laporte y Omar Freire pierde 10 segundos respecto al líder, ¿vale? Esta es la clasificación Pro Cycling, donde el equipo te ama hasta vigésimo tercero, muy atrás, pero a ver si remontamos. Pues vamos a la siguiente etapa. Ahora termina en Aremberg. Parece que hay menos paves, son cinco tramos, pero claro, el último debe ser el Bosque de Aremberg y esto va a ser brutal, pero bueno, vamos a darle a jugar. Omar Freire para la general. George Jenson para la combatividad montaña, creo que lo fui metiendo en fugas y poco más. Mira, otro pretendido sería Kristoff, un ciclista que también corrió en el UAE, por tanto lo podríamos fichar. Omar Freire con un más dos, bien, con un más uno George Jenson, bien, ahí viene ahí como para la montaña que va liderando y hay un cuarta, pues sí, se tiene que meter en la fuga. Kobe con menos dos, con Sony con un más dos, Ayuso con un cero, con un menos dos está Juanpe y de la Cruz, ¿vale? Que bueno, vienen como de gregarios. Yo lo que creo que voy a hacer va a ser salir con George Jenson, iniciar la carrera con George Jenson. Pero fíjate que me molaría con Ayuso meterle en la fuga también. No me acuerdo qué hice en las dos anteriores etapas. No sé si lo metí en la fuga, Ayuso, creo que no, ¿no? Que está muy tapado en esta carrera donde no está en forma, pero bueno. Vamos para allá. Aprovecho para recordar que estoy corriendo un Tour de Francia con el Jumbo Visma, con este juego, sí, en Twitch. Algunos días, sí. Ya he hecho dos días de directo con eso y está bastante guapa la cosa. Yo voy con el Jumbo intentando ganar a Pogacar como la vida real. Bueno, pues Mateo Jenson para allá con el Kofidis. Venga. Carballo. No sé quién es este ciclista, fíjate. ¿Puedo coger la rueda yo de él? Aquí mientras ataca. Ahí sí. Tiene un Movistar también, un 1X. Veo que Astana también se mueve. Y yo a rueda de momento de él. Bueno, va bien la cosa. Me dice Carballo que releve. Ahora le cojo la rueda a Arcas. Voy ahí a rueda todo el rato rapiñando. Pero ciertamente me desgasto poco. Pues parece que la fuga va a marchar, ¿eh? Creo que sí. Voy cambiando de uno a otro. Ahora Carballo. Pues Carballo la rueda. Vale. Y yo creo que ya estaría. Vale. Pues vamos para atrás. Una lástima lo de Ayuso. Lo que voy a hacer con Ayuso de pronto es como protegerlo con cualquiera de estos, ¿sabes? Con Delacruz proteger a Ayuso. Vale. Vete tú a saber. Juan P. López protege a Conchoni, por ejemplo. Sí. Y Kobe protege a Omar Fraile. Vale. 3x3. Y yo sigo aquí con... Con George Jansson que tiene que intentar coger un puntito en ese cuarta. Y listo. Luego, ¿por qué no? Aguantar en la fuga también está bien. Tiene su pavecito, ¿vale? Tiene... Yo tengo aquí 3 que tienen 68 en paves. O 69 o así. Y son George Jansson con Sony y Fraile, ¿vale? Son como mis 3 bazas. Sobre todo Fraile. Ahora que ha perdido poco tiempo en... Vamos, que no ha perdido tiempo todavía. Así que nada. Bueno, ahí dándolo todo George Jansson. Yo le daría lo de no relevar un rato. Vale. Que recupere algo. Que se van a enfadar y tal. Vale. Ahora puede relevar. 5 kilómetros y nada. Pues aquí a ver si puedo pasar primero. Vale. Quédate ahí. Tranquilo. Vale. Cuida que se te marchan. Vale. Ahora me tomaré el gel y todo. El gel rojo. Pero veo que no hay terreno, tío. Aquí para meter un ataque y luego meter otro, ¿eh? Todo llanísimo. Pues lo menos quedan por una cota aquí. Vale. Pues vamos a ver. 800 metros y ahí van, ¿no? Pues ahí tengo que ir yo. Vamos, 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 George Jansson. Venga, venga por la derecha. Va, 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 va. Sí, 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 sí. Sí lo haces, sí lo haces. Sí lo haces, Mateo Jansson. Más líder de la montaña. Creo que la siguiente es donde hay más puertos. Es la etapa de media montaña, la cuarta. O sea que bien. Ahí a ver si Jansson aguanta. De hecho, lo más lógico ahora mismo por esa clasificación sería decirle que no releve, que se quede incluso y mantenerle aquí atrás. Pero bueno, lo voy a dejar en la fuga porque es que pararle de la fuga me parece una un poco aberración. Bueno, está tirando Bike Exchange. Venga, vamos a avanzar rápido que yo creo que hoy me cargo el Eurotour este seguro. Voy a intentarlo, ¿sí? Que quepan las tres etapas en este episodio número 15. Bueno, a Marfraile que se le distingue bastante bien. Ya lo vimos en baja resolución en la anterior etapa. Lo malo es con lo del 1x. Se confunde un poquillo, pero por lo demás va bien la cosa. Y oye, Jorgensson, tómate el gel. Un minuto solo tienen, ¿eh? Pues casi mejor. Casi mejor que no releve, ¿eh? No están dejando yo. Mira, voy a hacer lo siguiente. No releves a los corredores rivales. Se toma el gel que aguante un poquito. Y ahí va recuperando, ¿veis, no? Pues ya está. Está en fuga, pero no releva. Ahora se enfadarán con él o lo que sea. Pero es que para un minuto, 40 segundos, es que los van a atrapar. Míralo. Casi dan ganas de, pues, como atacar con otro. Que se forme otra fuga. Ahora sería momento, a lo mejor, de con Ayuso, ¿no? Es una locura buena. Pero, ¿cuánto queda? Menos de 100 kilómetros. Igual no es tan locura. ¿Qué está de la cruz protegiéndole? Era. Aguanta sin límite. Sí. Bueno, vamos a ver si me dejan fugarme con Ayuso. Mira, ahí va una Arkea. A ver si puedo salir yo. Una G2R. También un Bike Exchange, que eran los que estaban tirando abajo la fuga. Y ahí sale Ayuso. Qué guapo, ¿no? Bien. Vale. ¿Tiene sentido esto mucho? No. Lo tendría que aguantar para la siguiente etapa. Pero es tiempo que está en fuga, yo que sé. Ahí con Oliver Naysen. Y también, bueno, se adelanta respecto a lo que pueda pasar en el pavés. Yo creo que fuera de control no va a entrar. Pase lo que pase. Pero bueno, por si acaso. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es que de la cruz proteja a Mateo Jorgensen. Listo. Nos venimos con Omar. Y vemos aquí lo de Ayuso desde el pelotón. Vale. Un minuto. Esta fuga parece que marcha mejor, sí. Ahora no hay nadie controlando. ¿Veis? No controla ni el UAE bien, bien. Porque está ahí Jumbo, Groupama. Y la fuga, por tanto, tiene un poco más de margen. Por cierto, yo aquí, Nikon con Sony, ¿no? En el sprint intermedio, ¿qué hago? No esprintar con nadie, ¿no? Es que no voy a coger puntos de nada. Con Sony, a ver. Voy a echar números. Es que no. O sea, hoy sería el propio Mark Fryle. A lo mejor es que no llevaré muchos puntos en esto. Bueno, aquí descubrí el otro día en directo. Que aquí están las clasificaciones, ¿vale? Le das a la pausa y listo. A ver, Jorgensen lleva 20 puntos. 72, Trentin. Es que, por mucho que yo insista o algo, es que no vamos a hacer nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. Pues no voy a sprintar. Voy a sprintar con Ayuso. Con Ayuso, sí. Sprinto delante. ¿Vale? Porque si gana o lo que sea, que no creo. Porque aquí está, fíjate. Kradok, Gernalek y Naesen. Kradok y Gernalek no sé qué tal. Pero Naesen nos revienta en un sprint. Pero bueno, vamos a intentarlo. Porque esto al fin y al cabo le da aceleración al pollo. A Ayusito. Ahí voy en cabeza. Voy aguantando. A ver quién sale primero. Vale. Venga. Y dalo todo. Vámonos. He salido primero que ellos, ¿eh? He salido antes. Vamos, vamos, Ayuso. Ojo, ojo, ojo. Venga. Ah, Naesen. Gernalek. No, que peto. Lanza la bici. Pero no, tercero. ¿Por qué poco, tío? Nada. Cinco metritos ahí. Quince puntos para Ayuso. Se lo lleva Naesen. Vale. Turno de que cojas la fuga de vuelta. Vale. Lo dejo tranquilo. Espero que se agarre ahí. Vale, sí. Aquí no es printo ni nada. Dos minutos. Tiene la fuga. Y ahora es tiempo de dar habituallamientos. Así que... Ayuso. Gel. Vale. Y toda esta gente ya directamente. Gel azul. Vale. Vale. Ahora Gel rojo. Vale. Ayuso igual. Vale. Ahí va recuperando. Y nada. Ahora vamos al habituallamiento. Y luego cinco tramos de pavés. Que no sé qué tal serán esos cuatro primeros que vemos. Pero el último tiene toda la pinta de ser el bosque de Aremberg. Y te diré, ¿sabes? A ver cómo hacemos ahí. Pero bueno. Bueno, ya tengo los nuevos habituallamientos. Ayuso en cabeza. Relevando a los rivales. Y ahí estamos. Hostia, ¿es el Carrefour esto? Sí, pero dos estrellas no me cuadra, ¿no? Gruzón Carrefour de Leabre. Pero no me cuadra tampoco ni porque sea solo un kilómetro ni dos estrellas. Pero bueno. Bueno, pues estamos ahí ya. Mira, Jordanson a la derecha. Kobi ahí delante con Sony. Y ya hemos pasado esto. Solo esto era. Bueno. Lo malo va a ser... Mira, se ha cortado el pelotón, ¿eh? Grupo Venota ahí. Lo malo va a ser el final, ¿eh? Lo de Aremberg. Yo creo que ahí se romperá un poco la carrera. Lo justo para que no podamos llegar con el grupo cabecero. Es el temor que tengo. Pero bueno. Por delante Ayuso muy bien, tío. Al final se va a hacer un Flandrien. De todo menos un escalador, ¿eh? Te imaginas. Pero no, no. Va bastante bien. Va completo. Quiero pensar. Todavía vete tú a saber. Aquí lo que decíamos el otro día en directo. Que no sé si lo dije yo también en el anterior episodio. Yo estoy jugando todo, ¿sí? Pero te puedes pasar una temporada simulando. A lo mejor, ¿sabes? O simulas algunas. Otras las corres. Donde veas qué tal. Y te vas haciendo a tu ciclista. Pero bueno. Así me parece que está mejor, ¿sí? Yendo poco a poco. Y como si hacemos 200 episodios. Sí, es la idea. No hacer 200 episodios. Digo, solo que la idea es, pues eso. Ir corriendo todo lo que se pueda. Bueno, aquí me falta una protección. No sé por qué se soltó de la cruz de proteger a Jorgenson. Pero ahora va bien. Vale. Y vamos a el siguiente tramo de pavés. Ya enseguida. 1.40 tiene la fuga. Ayuso aguantando bastante bien. Bastante potable está la cosa. Y Monsen Pébelé. Ahora sí. Esto es 4 estrellas. 1.100 metros. Estamos pasando por los mitiquísimos de la Paris Roubaix. Vibra bastante esto. Yo voy fundiendo el gatillo. Sí, voy a tope. Y ya salvamos. Malo es a la salida de esto. A ver qué pasa. Bueno, bastante bien. Delante con, al menos con Omar. Vale, con Sony también bien colocado. Vale, ya estaría. Y el equipo no está desgastado. Nada, bastante like esto, eh. De momento. Ahí sigue Ayuso. Vale, al cual le tengo que controlar por el gel. Y otro tramo de pavés. Vámonos. Entró muy bien. Verse 1.400 metros. Está bien ahí el equipo de Sagan. Va a Sonhagen. Muy bien Trentin. El Trek bien colocado. Grupama. Uf, ahora este se está haciendo un poco más de bola. Nassen en cabeza. Ayuso ya ahí descolgadillo. Uf, este está siendo duro, eh. Vale. De todas formas pasa bien, Omar. Vamos a ver. Bien. Mira, voy a hacer... Igual es un poco absurdo, eh. Pero voy a darle el gel rojo a De la Cruz y a López. Ya que no tienen ahí barra roja. Y Ayuso... Bueno, aguanta. Aguanta. Lo que voy a hacer con Ayuso ya es... Que no releva a los rivales. Vale. Ahí... Así hago que no se tenga que tomar el gel. De momento. Vale. 34 kilómetros a meta. Vale. Y... Pues sí. A ver si pasa el tramo... Uf. Ya le voy a dar el gel, por si acaso a Ayuso. Vale. Vale. Y... Siguiente tramo. Orsis. 1300 metros. Ahora voy perdiendo un poco de comba. Aquí no entra tan bien colocado. Pero tengo aquí al equipito. Jordi Meus. Colbrelli. Miro para atrás. Aguantamos todos. Y... ¿Veis cómo me pasan? Pues lo que voy a hacer va a ser como atacar. Sí. Ahí está. La cámara como que se distancia. Ataco ahí un poco. Ahí para no perder comba y ya estaría aquí con Girmay. Vale. Bien. Vale. Juan Pelópez. Tómate el gel azul. De la cruz también. Así aguantan más. Total. Vale. Aguantamos, aguantamos. Y nada. Ayuso ahí delante. Ya solo queda el bosque de Arember. Entiendo que es el bosque de Arember. Último que queda ahí. Y... Jolines. Yo creo que podría hacer un... ¿Por qué no hago un treno, tío? O algo así, ¿eh? Por cierto, hay un ataque ahí que hace Omar. Omar se está engorilando. Para, para, para. ¿Para? Y sí, sí. Mira, voy a hacer un treno. A ver. Kobe va a tirar... Al 100. ¿Vale? Luego George Jensen va a proteger a Consoni. ¿Vale? Consoni me va a proteger a mí. A Omar Fraile. ¿Vale? Y ya está. De la cruz. Y el otro. Bueno, estos aguantan sin límite tu suponte. O puedo poner a no aguantes. No aguantes, ¿eh? Aguanta suavemente, ¿vale? Eh, Ayuso... Ah, Ayuso ya está aquí. No, Ayuso aguanta sin límite. Y... De la cruz también aguanta suavemente. Vale, pues vamos a ver así qué pasa. Vale, Kobe se va a poner a tirar. Como lo está haciendo ya el Total Energy. Hay McNulty, Van Aert. Que será Van Der Poel. Correcto. Vale. Y a ver si viene con Sony y Jorgenson a protegerme. Vale, ellos van tirando más fuerte que yo. Cojo aquí rueda de Kobe. Ahí viene con Sony y ahí Jorgenson. Vale, bueno, pues ya tengo como mi treno. Vamos a entrar en el bosque de Aremberg. Colbrelli que... Colbrelli, digo, perdón. Kobe que va bien, ¿sí? Pero... Es al 100. Si lo pongo al 110, ya he visto en directo ahí que es que se ponen como a sprintar. O sea, es demasiado rápido. Pero bueno. Va bien Kobe ahí. Jorgenson aquí protegiéndome con Sony y tal. Vale, bien. Mira, mira Kobe. Muy bien, ¿eh? Igual es demasiado ritmo, pero... Me está molando, tío. A ver. Pide relevo. Yo me pongo a tu rueda, Kobe. Vale. Debería de ir a rueda de con Sony. Pero bueno, vamos bien ahí. Vale. ¿Y este es el giro al bosque? No, todavía no. Pero espérate. Bueno, tampoco es el bosque esto, ¿eh? Vamos. No, no parece. No sé si dar geles aquí o van a aguantar. Creo que van a aguantar. Ayuso, dale el rojo. Vale. Y venga, vamos a ver. Lo voy a dar todo, ¿eh? También te diré. Si nos podemos fugar así como con ellos, bien. También puedo aguantar. Y no. Pues no. Son cuatro estrellas. Ahí se marchan, ¿eh? Hostia. Van de Forn. Tunes. Va. Venga, vamos a darlo todo. Estoy ahí atacando. Levemente, pero atacando. Vale. Se han ido bien por delante, ¿eh? Hostia, es que son... Son... Calla, calla. Que son tres kilómetros y se nota esto, ¿eh? Aquí sí que se va a armar el taco, ¿sí? No me molaría tomarme el gel rojo. Para luego poder sprintar. Estoy aquí con de mar. A ver, esta gente, dale geles. Vale, vamos a hacer una cosa. Todos, excepto mar. Ahí. Gel azul. Vale. Ven, seguimos. No sé cuánto me queda de paves. Y con Sony llevándome. Con de mar. Pogo a echar aquí. Miramos para atrás. Está el líder. Aquí está Mateo Trentin. Le sacan 30 segundos. Venga. Y... Quiero ver el final del tramo. Para ver si gasto esa barra roja. Es allí, es allí. Mira, van a ir por aquí. Merlier. Venga, no perdamos comba. Dalo, dalo todo. La barra azul como que me da un poquito igual. Pero esta la roja. Vale, la desgasto ahí. Bien. Vale, he entrado aquí. Quiero pensar que va bien la cosa ahora. Joder, cómo achuchan. Vete tomándote el gel azul por lo pronto. Un poquito. Ahí. Vale. Bien, 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 bien. Estamos con ellos. 27 segundos. Estoy en el grupo del líder. Somos 70. Aquí también te diré. Y Van Der Poel por delante con 8 tíos más. También Eduard Tunes. Que van a ser neutralizados ellos. Y ese es un ataque de Pogacar. Puede ser. Podría ser. Vale, pues aquí están estos chavales. Vamos a ver. Con Sony me protege. Esto está ok. Aguanta suavemente. Kobe. Tómate el gel. Y Jordansson también. Y con Sony también. Y Kobe aguanta. Sin límite. Vale. Y vamos con Omar. Vale. Ahí está el grupito de Van Der Poel. Igual va a ser neutralizado. Y de momento va saliendo bien la cosa. Quedan 7 kilómetros. Y a ver si puedo recuperar barras. Vale. Yo aquí con meterme en el paquete me vale. De momento estoy delante. O sea que bien. Y lo que pasa es que va a haber ataques. Voy a ir comiendo. Vale. El azul sigue hasta lo. El rojo no. El rojo no. A ver si podemos aguantar. Morick también ahí delante. Tira aquí Bahrain. Tira Jumbo. Que hay mucho equipo. Pero no se ponen de acuerdo. Y es que claro. Aquí no hay ni un UAE. ¿Sabes? O sea está Trentin aquí. Pero a expensas. Vale. 4 kilómetros y medio. Yo creo que van a ser neutralizados. Podría hacerlo con Sony también. Pero está más trillado él. Pues no te creas. Hmm. Vale. Pues mira. Voy a hacer una cosa. Omar. Te tomas el gel rojo. Omar. Proteges. A con Sony. Eso. Y con Sony. Aguanta sin límite. Le pongo primero. Y cambio. ¿Vale? Voy a intentar sprintar con él. A ver si suena la flautiviris. Hay otro ataque ahí. Y que me lleve Omar. Ya no tengo geles. Pero bueno. Ando ahí, ahí, ahí. A ver. Fraile con la barra roja. Es que voy a tener más. Por mucho que Omar coma. Así que nada. Vamos con Sony. Que es más rápido. 8 segunditos. Omar llevándome. Lo que pasa es que no tengo todo el sprint. ¿Sabes? Pero bueno. Aquí. Neutralización. Ese no sé si es. Anton y Turji. Sí. Pensaba que era Sagan. Va. Ahí saltan ellos. Madre mía. Qué locura. Niño. 80 ciclistas aquí. Yo podré sprintar. Pero bueno. No parece que vaya a ser para ganar. No puedo darlo todo en el último kilómetro. Bien con Sony. Bueno. Pero mira. Por si acaso. Ahí va Lampard. Vamos. Dalo todo. Vamos con Sony. Lo he lanzado pronto. Pero había que arriesgar. Vamos. 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 Simone. No gano. Pero mete la bici. Y hace un meritorio. Creo que cuarto puesto. ¿Por qué poco Pedro? ¿Por qué poco? Y ahora sabiéndolo. Si la llevo a hacer con él la etapa. Cuidadín. Que la he hecho con Omar. Por la general. Pero cuidado. Que hemos estado a puntito de dar la campanada ahí. Con Simone. Con Sony. Venga va. Avanza. Vamos a ver si puedo echar todas. Sí. Porque yo creo que la siguiente etapa me llevará también otros. Espero que menos de 20 minutos. Y luego la crono. Bueno. Si no. Episodio largo. Y algo recortaré por ahí. Vale. Quiero hacer aquí una foto. ¿Puede ser? Fuck. Bueno. Foto. Para foto no ha quedado. Pero bueno. Vamos al podio. ¿Quién ha ganado Van Der Poel? ¿Quién ha ganado? Iba John Gorillao ahí para lanzar la bici. Pues no. Un Bahrain. No sé. No sé quién ha sido. Ahora lo veremos. Sigue Trentin líder. También de los puntos. Sigue Jordi Ensen como mejor escalador. Y Jordi Meuse como mejor joven. No sé si Colbrelli subiría con el Mayotte campeón de Europa. ¿No? Entiendo. Vale. Pues no ha ganado Morick. Al sprint. Sobre Van Avermaet. Y Lampaire. Cuarto con Sonny. Luego Trentin. Van Der Poel. Pollitt. Ashgreen. Kristoff. Y Dylan Van Barley. Bien. Omar y Jorgenson han entrado en el mismo tiempo. Por tanto la general. Pues que Omar Freire. Está a 35º. A 10 segundos. Pues avanzamos. Vale. Aquí yo creo que he cogido algún puntito. Y entonces aquí estamos ahora a 23º. Con 143. Y la idea es llegar aquí. A Intermarcet. Me quedan 100 puntos. 100 y pico puntos. 112. Bueno. Pues vamos aquí al muro de Ui. Entiendo yo que es esto. ¿Sí? 4 puertos. Y vamos a ver si Jorgenson puede coger la fuga. Y puede seguir puntuando en la montaña. Y también si no Ayuso. A ver qué podemos hacer con él. A lo mejor con Ayuso estaría bien resolver bien esta etapa. E intentar coger algún punto de la montaña. Si luego no hay fuga o lo que sea. Vale. Tiene un menos 1. Es lo malo. Un 0 para Juanpe. Menos 2 para De La Cruz. Estos están bastante bien. Sobre todo Jorgenson. Bien Kobe. Y bien con Sony. A lo mejor Kobe para la fuga. Con Jorgenson. Primero vamos a ir con... Voy a ir con Ayuso. Fíjate lo que te digo. Sí. Y le digo a Jorgenson que ataque casi de inicio o algo así. O que salga los ataques. Sí. Que él va a salir ahí delante. Bueno. Pues vamos con esta cuarta etapa del Eurotour. Me está molando bastante esta carrera. Así como para clasicómanos y tal. Y a ver con esta. ¿No? Porque ahora esta es como para ordeneros. Entiendo. Bueno. Pues hacemos así. Le decimos a Mateo Jorgenson que salga a los ataques. Vale. Juanpe López estaba bien. Pero De La Cruz no tanto. Va a proteger a Ayusito de momento. Vale. Y con Sony va a proteger a Omar Fraile. Y a Kobe lo dejo de momento. Pues en mis manos es. No. Yo estoy con Ayuso. Lo dejo tranquilo. Vale. Pues avanza. A ver si hay ataques. Y si no. Pues lanzo el primero con Jorgenson. Pero bueno. Tiempo que no haya fuga. Mira. Ahí va con una Astana. Tiempo que mejor. Para que no se desgaste tanto. Ahí va un DSM también. Parece que no dejan. Arkea y no deja. Vale. Jorgenson hace una cosa. No releves a los corredores rivales. Vale. Otra cosa que puedo hacer si no es salir con Kobe. Vale. Jorgenson también salir a los ataques. Vamos a ir con los dos a ver qué pasa. Ahí va Kobe y Jorgenson. Se han metido los dos. No van a dejar. Yo creo. No. No dejan. Vamos solo con Kobe. Jorgenson aguanta sin límite. Vale. Y Kobe que salga a los ataques. A ver si de ese modo si dejan. Vale. A ver. Se ha ido. Se ha ido por delante. Bien. Vale. Jorgenson aguanta. Bien. Vale. Juanpe le puedes proteger incluso de momento. Vale. Y vemos aquí qué tal lo va haciendo Kobe. No terminan de dejar. Parece que Intermarse ahí. Que se mete entre medias. 30 segundos. Hay más ataques. Claro. Si yo intento meter a Jorgenson ahora no me van a dejar. De hecho. Ahí la fuga de Kobe tampoco resulta. Sigue saliendo ataques Kobe. Momento que voy a aprovechar yo si los cazan para salir otra vez con Mateo. 20 segundos. Nada. Los tienen ahí al baño María todo el rato. Vale. El perfil de la tapa que está bien. No parece muy duro tampoco. Pero bueno. Cotas así normalitas. De hecho estoy desgastando un poco a Kobe. Diré que un poco más de la cuenta. Porque él podría resolver una etapa así a lo mejor. Pero bueno. Vale. A ver si podemos avanzar un poco. A ver esa fuga. Esa fuga. Hace que va con un Movistar. Va mejor ahora. Pero siguen tirando. Vamos a llegar al sprint intermedio. 34 segundos. Parece que ahora cesan un poquito. Va a ser un momento interesante yo creo este ahora. Porque van a sprintar. Ahí. Vale. Sprintan Meuse. Christoph Colbrelli. Yo aquí lo podía haber hecho con Sony. Pero si es que no. Es que Trentin lleva mucho tiempo ahí. Mucho punto ganado ya. Vale. 75 kilómetros a meta la fuga. Que es que no se hace. Me está viniendo al fin y al cabo medio bien. Porque tengo a Yusso y a Jorgenson ahora. Para coger los puntos. De la montaña. Si la fuga no sale. A ver ahora Barrojas ahí también. No dejan. No dejan. Que siga ahí la cosa todo el rato. En 15 segundos. A ver que los neutralicen. Hace una cosa Kobe. No releves a los rivales. Vale. Ahora Mateo. Mateo salir al ataque. Atacar. Sí. Y estaba protegiéndole Juan P. López. Vale. Juan P. López va a proteger ahora a Kobe. Vale. Y vamos a ver si Jorgenson. Espérate. También te diré. Bueno. Sí. Venga. Ataca desde ahí. Mira. Ahí va un Israel. Astana. Y debería salir Mateo. Vamos Mateo. Ahí va. Vamos que te deje Cabañay. O Cenesalo. Quién es. Vale. A ver si ahora dejan. Que tira un Jumbo. Es el que tira. Que es Van Enden. O algo así. Siguen tirando. Aquí el Arkea. Tío. Dando muchísimo asco. 26 segundos. 27. Un Lotto ahí metiéndose. Tira también el UAE. ¿Quién es ese que está tirando? Van Enden. A ver. No. O Cenesal. O Cabaña. ¿No? Es un Quick Step. 20 segundos. Joder. Bueno. El Cuarta ya está más cerca. También puedo. Bueno. Yo ya voy con Ayuso. ¿No? Pues eso. Si no hay fuga. Lo que sea. Rematar con Ayuso. En la subidita. Pero bueno. Ya parece más jodido. Vale. Vale. Sí. Jordansson está para jugársela. Este puntito. De momento. Con Gianni Moscon. Fuf. Michael Schaar. Van Mark. Vale. Y joder. Que están sprintando ellos ya. Un Bike Exchange. Que no sé quién es. Qué capullos, tío. Están ya atacando, eh. Tómate el rojo. Jack Bauer. Vale. Bueno. Me lo voy a tomar entero. Porque total. Luego llegará el avituallamiento. Entiendo. Venga. Venga, va. Bueno. Pues Moscon. Que me mosquea. La verdad. Porque puede ser rápido en estas. Venga, Mateo. Va. Va. Sales ya. Yo creo que ya, eh. Venga, va. Cierrale un poquito. Ahí. Vale. Tengo el interior. Ahora este otro. Uf. Viene Van Mark. Es solo un punto, eh. Por eso. Vamos. 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 Lo logro. Bien. Puntito para George Jenson. Nos venimos atrás con... Omar. Vale. Dale caña. Rápido. Ahí el equipo te ama al frente. Y... Hostia, que no hay avituallamiento hoy, eh. No, no. Etapa sin avituallamiento. Vale, vale, vale. O sea, que ya no tengo gel rojo con George Jenson. Hmm. Vale. 40 segundos. George Jenson pasa una cosilla ahí que no sé si... Bueno, sí. Lo vamos a mirar. No va a ser difícil esto porque... A ver. No, pero quiero ver la general. La general de... Ah, pues esto es. Cuatro puntos tiene George Jenson. Claro, es que son cuatro puntos aquí, pero... Eh... Los tercera... El que pase primero por ahí coge dos y dos. O sea, me podrían como empatar. Lo mejor... O sea, para tenerla asegurada yo diría que es... Que en el siguiente cuarta... Gane George Jenson. Y entonces ya... Creo que... Matemáticamente... Se hace con la historia. Pero mira, los van a neutralizar, eh. Uf. Ya, ya, ya. Qué duro esto, Pedro. Vale. Protégele. De la cruz, proteger a... Está con Ayuso, Juan. Pero proteger a George Jenson. Vale. Ayuso de pronto. Fíjate lo que te digo. Esto va a ser una mierda. Pero bueno. Salir a los ataques. Aunque está aquí de la cruz también, ¿no? Déjalo en paz. Vale. Y a ver si Ayuso sale a los ataques porque ahora los va a ver otra vez. A ver. Ese cuarta, si no, George Jenson, pues otra vez. Ya te digo. Yo creo que con que pase ahí primero... Ya lo tendría. Bueno, pues no hay fuga ahora, eh. Pelotón aquí agrupado. 33 kilómetros a meta. Tapa corta. Vale. He puesto salir a los ataques. Y ahí va un Movistar. Ahí debería ir Ayuso. Vale. De algún modo es una defensa al mayor de la montaña de George Jenson. Vamos. No le dejan ir. También te digo. 15 segunditos. Vale. Con Oliveira se ha ido. Vale. Relevar a los rivales. De hecho, lo suyo sería que no relevase, ¿sí? Pero bueno. No quiero yo enredar con la IA. Vale. Quedan 5 kilómetros. Lo suyo sería hacerlo con George Jenson. Pero bueno. Vamos aquí con él por si acaso. Avanza. Gana posiciones. 3 kilómetros. Vamos ahí delante a ver qué pasa. Yo confío que, claro. El último tercera, pues, es la meta. Y en la meta, pues, el que gane no tiene ningún punto en la montaña. Entiendo, ¿sí? Bueno, ahí va la cosa. Vale. Mira lo que voy a hacer, tío. Ataco. Ataco con George Jenson. Venga, Ayuso. Va. Dale, dale. No me va a dar la cota como para que me lance ni nada. Uy, lo malo es que yo no tengo barra roja ya, ¿sí? Pues, al final, ni una cosa ni otra, verás. Se lo va a llevar Nelson. Uh, viene el pelotón por aquí. Esto hay que defenderlo de alguna manera, tío. Kobe al ataque. Vale. Y aquí. Ayuso. Que él te proteja a alguien. Uh, de la cruz se ha quedado, ¿eh? Que te proteja, Juanpe. Va. A ver, Kobe. Kobe, ¿dónde estás? Ah, 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 ah. Ahí va, ahí va, ¿no? Entiendo que ese es Kobe. Sí, correcto. Venga, defiende a tu compañero. Va a pasar primero. Pasa primero. Bien. Bien. Y encima se marcha, cosa que no me viene mal. Vale, ahí ha sido neutralizado. Nada, hasta luego. De la cruz puedes protegerle a Kobe. Así lo enganchamos ahí arriba. Vale, yo me vengo con Omar. Omar, pues, ¿por qué no? Tiene opciones. ¿Por qué no de ganar hoy? Si no, está mejor en la general. Entonces, lo tengo que hacer con él. Por la general y eso. Va. Me voy a tirar aquí a hacer esto. Ni un día sin hacer un descenso de estos guapos. Y madre mía, cómo tira el Bahrain, ¿no? Qué locura por Moritz, ¿no? Vale, avanzamos. Yo no sé si Jordansson va a poder puntuar en el tercer a que queda. Pero vamos a intentarlo. Cambia ahí. Vale. Bien, adelanta. Vale, gel azul sí, te lo puedes tomar. Que no sé si cambian algo, ¿sabes? Tener la barra azul, pero no tener roja, ¿sabes? No sé. Pero por si acaso, barras ahí a tope. Déjame pasar. No me dejan. McNulty, déjame Kobe, ábreme hueco. Vale. Ya pasó, ya pasó. Venga, ahí a rueda de los Bahrain. Dos kilómetros. Giro a la izquierda. Vale. Venga, vamos a asegurar esta clasificación que me va a dar puntos por eso. Vale, come de este gel. Vale, un kilómetrito. Ahí van ellos bastante rápido. Viene también un de Keunin. Me da un poco de yuyu por el tema de Fraile y tal. Pero bueno. Esto va a ser durito, ¿eh? Cuidado con el puerto que se las trae. Es solo un kilómetro y trescientos metros, pero casi al nueve por ciento, ¿sabes? Es una cota bien maja. Quinientos metros. Joder, con el Bahrain, tú. Pasa por la derecha. Vamos. Vamos, Jorgensen. La tenemos. La tenemos. Ojo con Ashgreen. La tenemos. Bien, 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 bien. Pasa y ya lo asegura. Vamos con Omar. Al equipo que lo tengo reventado. Pasas ahí. Vale. Ahora Jorgensen hay que cogerle, pero bueno, ya lo cogen. Pampe protege. Me da igual a Kobe. Y de la Cruz protege a Jorgensen. Sí. Hay uso que tenía una protección. O debería ser. Con Sony que lo proteja. Es que alguien tiene que proteger a este tío. A Omar. Está mejor con Sony que Omar, ¿eh? Pero bueno. Vale. Y hay uso sin... Lo que le voy a hacer a Yusho es darle el gel ya. Quedan cuatro kilómetros solo. Calla, calla, calla. Calla. Que quedan cuatro kilómetros. Hacemos así. Dale el gel a todos. Menos a Omar. Ya es tarde, ¿no? Bueno, que se lo tome también. Da igual. Vale. Y bueno, yo podría hacer trenos aquí o lo que sea. Pero bueno, está con Sony protegiéndome y a correr al campo. Vale. Termina de comer el gel. Vale. Rain controlando todo muchísimo. Joder, cómo pierdo posiciones. Pero no entiendo nada. ¿Por qué vas...? Ay, Dios mío. Te juro que tenía el gatillo apretado. Pero no estaba activo. Y por eso ha perdido posiciones. Qué mierda. Y esto es el muro de Wii. ¿En serio? Dentro fatal colocado, ¿eh? A ver por dentro. Vale. Hay un Ineos ahí. Remonta, remonta. Venga, Omar. Buah. Qué mal colocado, tío. Fatal. Qué error. Qué putada. Sí, sí. Es el muro de Wii. Hombre, ya te digo. Bueno, pues nada. F. F por esa parte. F en el chat. Espero que el resto del equipo esté bien. Vamos a hacer así. Gel rojo. Y nada. Esto es un adebacle. Pero bueno. Voy a hacer mi ritmito. 800 metros. Yo me levanto ya así. Pim, pam. Pim, pum. Igual no pierdo tiempo, ¿eh? No te lo pierdas. Que igual va bien la cosa. Vale. Bien Ayuso. Muy bien. Con Sony. Venga, remonta un poco. Ve los huecos por aquí. Me cierran ahí de la cruz. Magnulty, Germay. Bueno. Una lástima, ¿eh? Porque yo creo que podía haber estado en el top ten o algo así. Vamos, Omar. Vamos. Cierra el hueco. Y ya te digo. Si hubiera estado ahí, ¿eh? Hubiera estado para jugarme la victoria. Pero ya te digo, tío. Tenía el gatillo apretado. Pero no se había activado. Y digo, ¿por qué pierde posiciones? Pues por eso era. Bueno, pues nada. Ayuso que sí veo que ha perdido unos 30 segundos. 26 pone ahí. Pero ya vi el otro día en directo que igual son 28, ¿sí? En directo el otro día veía que te marca como tú suponte. 8 segundos así, ¿no? Y luego son 10 o 6 y luego son 10, ¿no? Luego en meta. Bueno, pues esta imagen a lo mejor puede estar bien. Así para luego la miniatura. Bueno, vale. Pues nos vamos al podio. No sé quién ha ganado, pero ha habido diferencias. Además que cogen bonificación. Y hoy episodio largo, ¿sí? Porque voy a hacer la crono por equipos ya. Ha ganado un jumbo que no sé quién es. Pues Tisbenut. Que se pone líder de la general. 31 con los puntos. Jorgensen, mejor escalador. Y mejor joven, Pogacar. Pues sí, Tisbenut. Se ha llevado esto. Yo ya te digo. Yo creo que era ganable esto. Pero, bueno. Hemos estado a otras cosas. La verdad. Omar Fraile 26 segundos pierde. El resto luego 31. Así que muy lejos en la general. Está décimo séptimo. También es verdad. Pero, bueno. Ahí lo veis. A 36 segundos, ¿sí? Omar Fraile decimoquinto, de hecho. Bueno, y puntos. No sé si hemos cogido algún otro. Creo que no, ¿no? A ver. 151, sí. Un poquito si hemos cogido. Nos acercamos ahí al Intermarse, que es el objetivo. Y son 100 puntos todavía. Está complicado, Pedro. Pero, bueno. Nos queda otra vuelta por etapas. Y vamos a la crono por equipos. Sí. De 27 kilómetros. Pues dale caña. Y llega, pues, el final del episodio. Creo que no voy a editar nada. Si queda en 50 minutos el episodio, pues es lo que hay. Ya sabes que te lo ves a trozos o lo que sea, ¿vale? Es como verte dos episodios de 25 minutos, pues eso. Bueno, más dos para Omar. Más tres para Jorgenson. Muy bien. Cero para Kobe. Con Sony con un más uno. Ayuso con un cero. Un cero para Juan P. Y un menos dos para De la Cruz, que es el mejor especialista que tenemos. Tiene 68. Bueno, más o menos. Jorgenson está un poco mejor. Pero, bueno. Creo que son muy difíciles las cronos en general. Pues ya tú suponte, ¿sabes? Yo creo que lo voy a hacer con Ayuso por las risas, ¿no? Pero ya una crono por equipos. Bueno, pues vamos a ver. Yo voy con Ayuso y se supone que solo puedo controlar a uno. Salgo yo primero. Vale, lo voy a dar todo. Ahí salimos. Vale. Lo doy todo. Hago aquí el lanzamiento, la aceleración. Tiempo objetivo. 10 minutos. ¿Cómo va a ser? Ahora en 27 kilómetros. ¿Vale? Y postura de CR. Ahí. Vale. El 1X marca 10.21. ¿Vale? Pero yo aquí me tendría que ceder y que tirar a otro, ¿no? Si es que en realidad aquí lo que tenía que haber hecho es elegir a Jorgenson, ¿no? ¿O cómo va la cosa? Vamos a poner aquí esto a tope. Claro. O si no, ya que he elegido a Ayuso, lo suyo es, pues eso, darlo todo y casi que se descuelgue. Y que luego tiren ellos. No sé. Dale, dale todo. Dale todo ahí. Que en realidad es por equipos, pero quiero pensar que ya no. Yo no doy aquí ni relevo ni nada. Voy con Ayuso a tope. Por eso te digo que había que haberlo hecho con Jorgenson o con Omar Fraile. Vale. Se supone que estamos en Bruselas. Dale todo. No me deja más. No, ya no me deja más esfuerzo, ¿eh? Qué duro, Pedro, esto. ¿Pero veis? Ah, vale, vale, claro. Buf. Vale, vale. No, 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 no. Claro. Es el tiempo objetivo del primer punto cronometrado. Son 10 minutos. Vale. Pero sí, son 20, 20 kilómetros. Uy, la Virgen Santa. Pues entonces baja el ritmo un poco, ¿eh? Baja el ritmo. Ayuso va a petar, está claro. Igual los lleva atufados al resto. ¿Y se puede ver el resto del equipo? ¿Cómo va? No. Ah, mira, mira. Ah, vale, vale. Que le das a la B y cambias de ciclista tú. Bueno. Primer tiempo, claro, normal. Vale. Ahora voy con Kobe. Ok. Ahora cambio a con Sony. Vale, vale, vale. No tenía ni idea. No, es que no he hecho el tutorial, ¿eh? También te digo. En el tutorial seguro que te lo explican. Le vas dando a la B en el mando de Xbox. Y va cambiando de ciclista, ¿sí? Ah, pues entonces está muy guapo esto, ¿eh? Vale, ahora tiempo objetivo 20-23. Vale. Tiempo para Omar Fraile. Ahí. Y lo puedes dar todo de pronto. Y ahí ahora pega un relevo que te cagas. Ahora es como que vienen los buenos, ¿eh? Lo bueno es entre comillas, claro, de mi equipo. Todos trazan bien. Está muy guapo esto, ¿eh? Vale. Ahí viene Jorgenson. Ojo. Ojo. Cambia, cambia. Yo no sé si Jorgenson se ha caído. Vale. Dalo todo. Desbarajuste absoluto. Vale. Postura de CR. Ahí intenta Juanpe. ¡Bien! Que aquí hay que trazar mucho. Zona virada. Vale. No sé si Jorgenson sigue vivo. Ahí va Kobe. Vuelve a cambiar. Ahí va Yusso. Uf. Mira para atrás, tú. Ahí, ahí viene Jorgenson. Bien, bien. Ha venido Jorgenson a poner orden. Miramos para atrás. Qué desbarajuste. Qué guapo, tío. El juego al final tiene un montón de horas de entretenimiento. O sea, por mucho que luego ya al final sea un poco lo mismo, ¿sabes? Las primeras horas son muy guapas. Vale. Objetivo 20-23. Pero si esa pancarta es la del intermedio, lo vamos a mejorar. Lo que pasa es que luego yo creo que vamos a petar, pero bueno. A ver. No, todavía no es ahí al fondo. Pues va a andar justa la cosa. Ahora sigue en la rueda. Vale. No. Se me va. Se me va un poco. Vale. Que tire Omar. Jorgenson, apártate. Vale. Y el tiempo en meta 30-11 tenemos que hacer. Entiendo pues que ahora va a ser un poco más favorable. Todo un poco más rápido. Vamos. Uf. Jorgenson ahí detrás. Vale. Y claro, no sé si también puedo ir aprovechando el sprint, ¿sabes? O sea, yo no sé si puedo hacer esto de pronto. ¿Sabes? No lo sé. Igual en la dificultad de esa leyenda sí. A ver, esta curva. Cambio ahí. Está guapo eso, ¿eh? Si veo que me voy a toñar con uno, va, a cambio. Y bien, aquí trazamos. Anda la cosa justa. ¿Este quién es? Joby. Vale. Cambia con Sony. Mirad la barra azul, ¿eh? Muy justita. Tres kilómetros, 26 minutos. Yo creo que no llegamos, pero bueno. ¿Se han cortado algo? No. Ahí va Omar otra vez. Va. Venga, recorta un poquito por aquí. Marcamos, seguimos con el mejor tiempo en el primer intermedio. Y eso lo hizo Ayuso, ¿eh? Que se sepa. Vale, creo que tienes que quitar la posición de crono. Ahí, bien. Bien, Omar. Vale, ahí va de la cruz. Va. Y con un sprint. Vale, vuelvo a cambiar. Aquí viene con Sony. Tengo al equipo deslavazado del todo. Pero venga, va. No sé quién marca el tiempo ahí. Pero bueno, pasa con Sony. Y bueno, 30-04. Pero yo creo que sí, lo he cumplido. Yo creo que sí. El tiempo objetivo creo que está hecho. Bueno, muy guapo esto. Que se sepa, ¿eh? Está guapísimo. Es difícil y tal. Pero mola, mola. Claro, es que tienes que aprender el recorrido. Muchas cosas son, ¿eh? Y aquí sí que me molaría... A ver, rebobinar. Me molaría hacer la foto hoy con esto, ¿eh? La miniatura que sea esta. A ver. ¿Puedo pausar? Y el zoom. La estoy liando, ¿no? Va por aquí. Así mola. Algo así, ¿no es? No es muy guapo esto. Bueno, este es con Sony. Va a remontar, ¿no? Es que quería ponerlos en fila a todos. Pero no. No lo hemos hecho en fila, tío. Entonces. Cambiando de ciclista o algo, ¿no? Bueno, alguna habrá salido. Vamos allá. A ver quién ha ganado. El equipo te ama. ¿Te imaginas que hemos ganado a Kronor? Bueno, hemos marcado 30 a poco. Y a ver. Pues gana Quick FC. Sí. La general para Benut. Los puntos para Mateo. Treinti. Mejor escalador. Mateo Jorgenson. Mejor joven. Con Pogacar no ha habido cambios. Pues en las clasificaciones generales. Y vamos a ver. ¿Qué ha hecho el equipo te ama? Y qué ha hecho el Quick FC. Pues mira. A 49 segundos nos hemos quedado. Novenos. Puede ser. Puede ser, ¿no? A ver por equipos aquí. Aquí. O decimocuartos. Decimocuartos. Sí. Perdón. Decimocuartos aquí. Catorce minutos. Catorce. Digo. Catorce. El puesto. Sí. Y a 49 segundos. Bueno, no está mal. La mitad de la tabla. No ha estado mal para haber sido un puto jalei. Y la primera vez que lo hago. Bueno, pues bien. Y tenía. Ninguno tiene setenta. O sea que bien. Bien. No está tan difícil. Esta. Creo yo pensar. Quiero pensar. Bueno, pues nada. Omar Freire termina vigésimo primero la general. El mejor clasificado. Jorgenson aquí. Fácil. Puntos para Treinti. Mejor joven Pogacar. Por equipo. El equipo te ama el vigésimo. Joder. Y Jorgenson también la combatividad. Ayuso ahí también. Cien kilómetros estuvo escapado. Vale. Clasificación aquí. Seguimos vigésimo terceros. Y 181. Bien. Y 255. Pues esa es. Son setenta puntos que hay que intentar remontar al Inter Marseille y tal. Antes de que termine la temporada. Seis objetivos completados para Ayuso. Que ha mejorado. Pues a ver. En Pavés uno. Sí. Por haber terminado una etapa con Pavés. Bueno. De hecho. Bueno. Hemos terminado dos. Entiendo. Pero bueno. Ha mejorado en prólogo. Ha mejorado en crono. Ha mejorado en llano. ¿Vale? Entonces. Bueno. El sprint flojo. La aceleración muy buena. La media montaña muy buena. Digamos. Es en lo que destaca con el aguante y la resistencia. Y la montaña es lo que hay que intentar. Pues en esto hay que intentar mejorar. ¿Sí? Ser primero en cruzar un puerto de montaña. De segunda. De primera. Es que es complicado tío. Pero bueno. Vamos a ver si la siguiente temporada. ¿No? Porque él va mejorando. Ya tiene setenta. Y es otra cosa. ¿Vale? Pues nada. Nos queda el Open Tour este. Donde Ayuso va a estar en pico de forma. Igual que Juan P. Así que a tope con él. Luego Kobe con Sony. Fraile y Georgeson descansan Pollanck y de la Cruz. Y esto será el próximo día. ¿Vale? Vemos así rápidamente el recorrido. ¿Vale? Dos etapas llanas con cotas de cuarta. Y luego. Pues la mandanga buena aquí de media montaña. Aunque también hay algún segunda y algún primera. Aquí. Esta sería buena para que Ayuso se fugue. Y pase ahí en los segundas cogiendo puntos. Y luego al final en el Momventut. Pues esto será el próximo día. Espero que os haya molado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Un saludo a todos. Adiós. Chao.